Ambas son enfermeras y optan a una plaza de residente, pero la pandemia les ha sometido al azar la elección de su destino. Con anterioridad se hacía de manera presencial en el Ministerio de Sanidad de Madrid. Era una elección justa, era transparente, se hacía en directo. Tú podías ir eligiendo y decidiendo por ti mismo tu futuro, tu plaza, tu vida. Y directamente este año han decidido no hacer una elección, sino adjudicar tu plaza. Es una falta de consideración total, porque yo no entiendo cómo los legisladores, antes de hacer algo, no consultan con las personas a las que les va a afectar la decisión que tomen. Las dos estuvieron en la concentración de la semana pasada en Madrid, convocada para protestar contra este sistema de adjudicación tan imparcial. Este nuevo método trae consigo una ristra de perjuicios, como la confusión de ordenar 1.683 plazas, entre otras. El rechazo. Si no me dan la plaza que yo quiero, donde quiero, y ya no donde quiero, donde me puedo permitir irme, tengo que rechazar esa plaza. No tengo oportunidad de coger otra en otro sitio, ni de volver a elegir otra cosa, ni de volver a tomar otra decisión. Y esa plaza se queda desierta durante dos años, pudiendo haber otra persona que sí que vaya a ocupar ese lugar de residencia. El poco tiempo que nos dejan entre la adjudicación, en este caso, porque no es elección, y el momento de incorporarse al destino que te han adjudicado. Claro, esos 15 días, hay muchas personas que tienen familia, tienen una casa, tienen un trabajo, y esos 15 días son, bueno, a nuestro criterio, todas las enfermeras y todos los MIR y todos los IR en general, lo consideramos muy, muy poco tiempo. No son los únicos. De nuevo, afecta a un problema que viene de largo. Siempre estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de conciliar tu vida personal con tu vida familiar, etc., y esto es otra barrera más para no poder conciliar ese tipo de vida. Años anteriores estaba la opción de correr el número de puestos. Quiero que me corras desde 500 al 999, para poder elegir el mismo sitio con mi pareja. Los contratos de IR, hay que recordar que no tienen una... están contratados, no pueden trabajar en otro sitio, de forma que también se les beta, y económicamente están poco retribuidos. Es otro hándicap también para ese esfuerzo que están haciendo mis compañeras, haciendo la especialidad, mis compañeros y compañeras. Por ello, tanto Paula como Claudia se han reunido con el presidente del Colegio de Enfermería de Valencia para explicarle esta problemática e incidir en la importancia que tiene el respaldo de los colegios. De cara a la siguiente manifestación en Madrid, el día 8 de junio. En la medida de nuestras posibilidades, todas aquellas reivindicaciones que además nos parecen justas y que afectan a nuestros colegiados, evidentemente. Creemos que tenemos que apoyar, por supuesto, a todos los residentes de las especialidades de enfermería que en estos momentos se encuentran en una situación un poco de disconformidad, desde luego, con la administración. Durante la manifestación en Madrid, la semana pasada, los profesionales sanitarios que tienen que escoger una residencia tildaron de maltrato a los que antes llamaban héroes por enfrentarse al virus durante la pandemia. Una manifestación en la que la Cámara del Consejo General de Enfermería mostró la presencia de la enfermería de la Comunidad Valenciana, haciendo fuerza para reclamar un sistema de elección justo, transparente y con garantías.